Bel Pozueta, diputada de E.H. Bildu en el Congreso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro Sánchez ha salvado la quinta prórroga del estado de alarma con Ciudadanos y PNV, pero parece que se han roto las relaciones con Esquerra. Ya veremos. ¿Qué ha pasado con E.H. Bildu? Estaban ustedes negociando, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral de 2012. Estábamos negociando y seguimos negociando. Quedan unos flecos ya por concretar, pero sí que tenemos casi una garantía de que se va a derogar la reforma laboral y es un hecho importante. Es un hecho importante para las trabajadoras y los trabajadores por lo que suponía para sus derechos. Y también estamos negociando el hecho que ya en su momento se habló de que las entidades locales, que los ayuntamientos tengan más flexibilidad para poder gastar los remanentes que queden y puedan gastar además con políticas públicas y con aspectos sociales. Y esto es muy importante. Por eso, hemos estado negociando durante estos días. Percibimos también que hay un buen tono y que se van a concretar cosas. Cuando estábamos en las elecciones decíamos que queríamos concretar políticas sociales y políticas que revirtieran en las personas más vulnerables y nos parece que este es el camino. La reforma laboral, ¿en qué podría cambiar? ¿Qué esperanza le lleva a ustedes a verdaderamente tener este proyecto encima de la mesa cuando ha tenido tantas idas y venidas con partidos de la izquierda y partidos de la derecha? ¿Por qué tienen ustedes esperanza de que la reforma laboral se va a resolver ahora? Porque es un hito importante, porque para hacer realmente políticas de izquierda la reforma laboral que tenemos ahora, lo que está en muchos casos va en contra de los trabajadores y trabajadoras de sus derechos, un recorte importante y nos parece que si quieren seguir con Euskal Herria Bildu como una parte que pueda posibilitar políticas y además asegurar un gobierno progresista, van a tener que dar pasos y además pasos concretos, que no queden todo en palabras. ¿Qué le parecen las palabras de Pablo Casado en las que decía que Navarra se está poniendo una alfombra roja al terrorismo al no impedir actos de apoyo al preso de Tapachi Ruiz? Bueno, desde el PP, desde UPN, desde Vox, desde la derecha más extrema, de alguna manera juegan con escenarios en los que sufrimos muchos, muchas personas hace ya años y además quieren volver a llevarnos, sobre todo, con palabras y con hechos a unos imaginarios que ya no miran para adelante. Y desde Euskal Herria Bildu lo que planteamos es mirar hacia adelante, mirar hacia la justicia y desde luego trabajar en la convivencia, sobre todo para garantizar los derechos humanos a todas las personas, no algunas. Y cuando digo es a todas, es a todas las personas. Pero señora Pozuta, ¿es responsable convocar manifestaciones de al menos 500 personas en estos momentos donde se está pidiendo prudencia en mitad de la pandemia? Tendría que preguntárselo eso a las personas convocantes, si ellas tienen la garantía o tienen la posibilidad de garantizar esas medidas que garantizan la salud. Desconozco qué garantía se les ha exigido o con qué planteamientos lo han hecho. ¿Cómo valora la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis? Llevamos ya más de 65 días viendo cómo lo está gestionando el propio gobierno. Vemos que no se concretan las políticas que realmente deseamos. Vemos que no se dan pasos, que no se avanzan. Y por eso, de alguna manera, queremos hacer un llamamiento o advertir. Porque cuando parece que se van a concretar aspectos que podríamos decir que tienden a políticas que favorecen a una mayoría y a una mayoría vulnerable, vemos que se acerca a Ciudadanos. Y con Ciudadanos, desde luego, que se va a acercar a una política neoliberal. Y con esa política neoliberal no va a garantizar el apoyo de Euskal Herria Bildu. ¿Y cuál es la propuesta de E.H. Bildu para que España salga de esta crisis lo antes posible? Hombre, si Euskal Herria Bildu tuviera esa respuesta, desde luego que dijimos que no íbamos a venir a Madrid a gobernar para España. Dijimos que veníamos a Madrid para posibilitar políticas de izquierda, para poner límite a la derecha, y eso revirtiera también, lo primero, con un objetivo para Navarra y la comunidad autónoma vasca, lo que llamamos Euskal Herria, y desde luego que eso revirtiera en las clases más populares y en los pueblos que conforman el Estado español. Por eso decimos que no venimos a gobernar, sino a posibilitar políticas que favorezcan, sobre todo, a las clases más desfavorecidas. Muy bien, Belpo Zueta, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos muy pendientes la actividad que se desarrolla cada día en el Congreso de los Diputados. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.